No te quites la corbata para ahorrar. El mejor camino para ahorrar y moverse son los VMPs. Los llamados patinetes eléctricos, monociclos eléctricos y demás. Son capaces de desplazarte por un coste de unos 40 o 50 céntimos cada 100 kilómetros. ¿Cómo te quedas? Y es que por muy cara que esté la electricidad, la diferencia de coste con respecto a la gasolina es sideral. Ayer llené el depósito de gasolina de mi Smart y fueron casi 55 euros. Esta es sin duda la solución ideal para el día a día en ciudad y las distancias cortas. Y ojo, muchos de estos bichos hacen hasta 100 kilómetros y más. Aunque estos ya son vehículos algo más caros. Por cierto, tendréis una review completa aquí en YouTube, en mi canal, muy pronto. Sígueme para más mierdas como esta, porque sigo a Mike. Bueno, no sé quién es Mike.